Amigos hispanoamericanos, mis connacionales venezolanas, me tomo un café venezolano, el peñón negrito con leche o marrón. Amigos, el tema de hoy se refiere a elecciones fraudulentas en Venezuela. Cuando mi nieta en este mismo canal de una guayabera y un tiktok y un café, pero en tiktok me preguntó sobre la primera participación en las elecciones, le señalé mi primera participación en las elecciones, en que los candidatos eran Larrazábal, Betancourt y Caldera, pero omití hablarles del plebiscito de Pérez Jiménez. El plebiscito de Pérez Jiménez se limitaba simplemente a decir ¿Apoya usted al nuevo ideal nacional del general Marco Pérez Jiménez? ¿Sí o no? Bueno, ocurrió lo que ocurrió porque como Acción Democrática estaba ilegalizada, como hay ahorita tantos movimientos ilegalizados, e inclusive la propia Mara Corina Machado está ilegalizada, la gente de Acción Democrática que no podía participar votó por URD de Jóvito Villalba y ganó Jóvito Villalba. Teóricamente, porque el resultado que adjudicó Pérez Jiménez y el Consejo Electoral por él manejado era simplemente que lo había ganado el general Marcos Pérez Jiménez. Como decía la guaracha de entonces, general Marcos Pérez Jiménez, presidente constitucional, elegido por el pueblo con orgullo nacional. Yo en ese plebiscito, pues, como yo sabía que había un kirihuique y estaba trabajando ya por la preparación de la huelga universitaria del 58 que Caldera llamó el canto del gallo en la madrugada de la libertad, simplemente me actuve de participar en esa farsa. Las elecciones pendientes del domingo 24 de julio, fecha natalicia del libertador, son otra cosa. Conversé al respecto con el doctor Perkins Rocha, que a mi juicio, en materia jurídica, es el abogado de más confianza de María Corina. Y además, buen amigo mío, porque mis amigos en el derecho muchas veces en los litigios resultan los abogados que representan intereses contrarios. Yo representaba un interés, Perkins otro, pero el estilo de Perkins y la impresión que me causó Perkins resultó que nos hicimos amigos. Además, ella tiene un asesor principal que es Carlos Blanco y el doctor Henry Alviares que está en el helicoide y que solamente puede ser visitado por su hermano. De él se sabe que continúa con vida, como también se sabe que los que están asilados en la Embajada Argentina también siguen con vida, protegidos por la Embajada de mi ley que no es muy amigo de Maduro. La ley electoral vigente en Venezuela parece hecha a la medida de el movimiento de Maduro. en primer lugar en caso de fraude solo impone una pena pecuniaria pagadero en unidades tributarias y esa pena la impone precisamente el doctor amoroso amoroso contralor que con todo amor inhabilitó a María Corina Machado cuando era contralor. Habría que preguntar entonces estando arrinconados todos en esa situación ¿cuál es la salida? La salida es el derecho penal porque el derecho penal en el derecho penal no existe sino una salida subsidiaria de esas penas de pecuniarias que impone el la ley electoral porque es precisamente una salida subsidiaria para cualquier otro fraude. De modo que he visto que es evidente la ganancia en las próximas elecciones del mundo González Urrutia pues ya hasta se están lavando las manos los viejos amigos del foro de Sao Paulo de Maduro Lula y Alberto Fernández y están diciendo que pensando que si pierde el que pierde entrega el poder. En todo caso la sanción por fraude subsidiaria de la sanción pecuniaria está prevista en la ley electoral y puede aplicarse esa sanción por fraude para lo cual bastaría simplemente con denunciarla como hecho público y notorio ante cualquier fiscal del Ministerio Público que está obligado a actuar por la gravedad de la situación. De modo que ya hay indicios de que se está por llegar a un arreglo con Estados Unidos que permita que Maduro que quiere que se le quite el tilde de narcotraficante por rampa 4 de Maiketía se está por llegar a un arreglo que permita que Maduro pueda coger su cachachás y dejarnos en paz. Por tanto los exhorto a votar a que hagan honor los comoditos a el nombre pero que incómodamente piensen que la gasolina del tanque de los motorizados que antes estaban con el chavismo depende ahora del triunfo del mundo González Urrutia. El mundo González Urrutia es un respetable diplomático y en este momento se necesita el diplomático para que no haya baño de sangre y para darle una salida fácil al régimen para que se vayan a disfrutar de los millones producto de la cocaína de la miseria de los venezolanos con los sueldos miserables que dan de acuerdo al presupuesto nacional y para que en todo caso como señaló Nicolás cito porque hay videos sobre eso se siguen enviando a el paquete de dólares de 100 dólares hasta que se llegue pues a ese acuerdo porque el pueblo es precisamente como dice nuestro himno un bravo pueblo estén tranquilos porque el pueblo de Venezuela y nosotros que somos parte del pueblo vamos a lograr la recuperación de la democracia en Venezuela y la salida del régimen por la vía electoral y sin los baños de sangre que en otros países ocurren en circunstancias similares muchas gracias si te ha gustado este video además de suscribirte ve otro video como hablando de dictaduras el de yo fui preso por perejimene hablando de la situación de la oposición venezolana el de Guaidó y la oposición venezolana o el de el paisano José Luis Rodríguez hablando de Venezuela o hablando de Cuba el de Celia Cruz y Villo el baile más grande del mundo y si le gustó denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire pero además seguir en la tierra muchas gracias ¿no?